Tocar al orquesta y todo eso puede ser una diversión muy sana, pero me permite decirle una cosa Usted dirá, mire, la música pues Decía usted Si, le decía yo que la música Dígame, dígame Decía Le creyó decir Creyó decirle que Le creyó decir, profesor, que la música Silencio Digo, no pudieron encontrar algo para hacer más ruido Si Este Digo, no pudieron encontrar algo para hacer más ruido Digo, no pudieron encontrar algo para hacer más ruido